Tras el debut de La Isla Encantada, no tardaron en aparecer rumores de un incipiente romance entre Nazareno Casero, 31, y Belén Pouchan, 25. Versión que los artistas negaron entre risas cómplices. Ambos solteros y sin compromisos, es frecuente verlos juntos en eventos o cuando salen cenar después de cada función, tal como los encontró una cámara de intrusos en Carlos Paz. Relajados y a la vista de todos, el galán de las estrellas se presuró a aclarar la situación apenas Pablo Laius se acercó a la mesa que compartió con la contorsionista, «Estoy comiendo con Belén y con Rocío Robles, que está ahí haciendo una nota, casualmente. Más incómodo por la repregunta del periodista», argumentó sonrojado, «Están. Están haciendo notas y la gente está comiendo después de la función». A su turno, la diosa negó que el hijo de Alfredo Casero la haya curado después del golpe que sufrió, él no es el enfermero de la obra. Al final, Nazareno Casero remató a pura ironía y un indisimulable destello en sus ojos, cuando el cordobés señaló que sale mucho con Belén Pouchan, «Sí, pegamos buena onda. Compañeros de laburo. Estuvimos en todos los ensayos». Por su parte, Rocío Robles remató, «Me gusta la pareja. Le pongo unas fichas». Gracias por ver el video. Gracias.